Música Se va a cumplir los aulas en mi cuello y no sabes qué hacer Pues al incierto de uno y la voz se suena otra vez Quizás mañana defiende un sueño, quizás pueda todo diferente Pero nosotros somos el incierto de la autoridad Música Música No quiero enloquecer para empezar mi voz Y desaparecer tras tu sombra Y se va a cumplir los aulas en mi cuello y no sabes qué hacer Pues al incierto de uno y la voz se suena otra vez Y se va a cumplir los aulas en mi cuello y no sabes qué hacer Música 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 Música